Número uno de mis cojones... Vale, allá vamos Ahí está el señor del Sonic Bomb Que tiene un nombre rarísimo, bueno vaya bugazo Bueno, bueno, bueno gamers, que pojoooy Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Sacred Gold Nudlock Bien, en el último videíto derrotamos a Misty Tras dar horas y horas vueltas buscando a la señorita Y averiguamos que se estaba dedicando a ligar en lugar de hacer su maldito trabajo De líder de gimnasio, así que nada, tuvimos que hacer un par de cositas Buenas Antes de poder intentar derrotarla Y ahora el objetivo es ir a Ciudad Carmín Y derrotar al señor Surge Entrenador de tipo eléctrico Y no sé yo con el equipo que llevo Qué estrategia voy a seguir No sé en qué nivel están sus Pokémon Pero creo que yo estoy bastante grindeado a día de hoy Así que ese es el objetivo de hoy Vamos a sacar a nuestro Pikachu volador Y aquí estamos en la Ciudad Naranja más que Carmín Vale, pues ya tenemos a ElecDog fuera de nuevo Ya hemos guardado nuestro Pikachu volador Y lo primero que voy a hacer es ir al gimnasio a ver qué me dicen Si quiero intentar vencer a Surge Pues que podemos entrar Vale, pues nada, hoy parece que va a ser facilito llegar a lo que viene siendo el líder Así que por aquí no había nada De hecho por aquí fui a Ciudad Plateada Y esto ya lo visité en su momento Así que Estrategias a seguir Pues se supone que tiene Pokémon de tipo eléctrico Obviamente tendrá fusión de tipos Vamos a andar con cuidado Y vamos a entrenar a nuestro Topo Hot Me acabo de dar cuenta que Alvin Tiene un nivel muy bajo para este punto Así que voy a intentar grindear a mi Ardillita Un poco que por aquí estará bien Vale, chicuelillos Pues ya tenemos a Alvin Al nivel 65 Un poquito más grindeadito Y vamos a ir A derrotar a los entrenadores Que tiene Surge Desperdigados por el gimnasio Creo recordar que hay que hacer el mismo pulle Que en el anterior Nudlock Lo de las papeleritas Así que Vamos para allá Combate doble aquí Un Electabuzz Y un Rotom Que seguramente esté Rotom Vamos a hacerle Tierra Viva al Electabuzz Y una Bomba Lodo al Rotom Vamos a ver como va la Tierra Viva Lo ha matado Muy bien Y vamos a ver que tiene el Rotom Porque la Bomba Lodo no lo va a matar Viento Aciago Curamos con restos Y me saca un Electroz Hay que matarlo rápidamente Y de forma dolorosa Giro bola Es más rápido que mi Alvin No me ha hecho mucho daño Tierra Viva Muerto el Electroz Golpe Crítico La Bomba Lodo al Rotom Y adiós Rotom Curamos con restos Y sale un Magneton Y otro Rotom Hace ser que tiene Rotoms Vamos a Bomba Lodearle otra vez El Magneton se va a pastar Adiós Magneton Y la Bomba Lodo al Rotom Con forma de lavadora Otra vez Viento Aciago Nos volvemos a curar Con restos Obviamente no le afectaba La Tierra Viva al Rotom Otro Rotom Vamos a hacerle un Rayo Aurora Y una Bomba Lodo Golpe Crítico Y se va a pastar el Rotom Y el último Rotom De nuevo Rayo Aurora Y Bomba Lodo Adiós Rotom Hay otro Rotom La Cortadora de Césped Vale Hasta luego Mari Carmen Vamos a retar a este señor Ahí está Con dos bichos Un Magnetrick Magnetrick De nivel 60 Cuidado Colmillo Rayo Tierra Viva Muere el Magnetrick Está a nivel 60 Mucho ojo ¡Ay! Leona Tierra Viva Adiós Leona Vale Pues ya hemos derrotado Los entrenadores Vamos a curar Y chicos Vamos a intentarlo Vale Ya estamos aquí Para Anda Hay un botón secreto ¡Pum! Primera barrera eléctrica Y ahora O es este Este O este ¿Cuál? Perdón Este Este O este Voy a ver Qué me dicen El segundo Está muy cerca Vaya Vaya hombre Solo hay basura 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 Vamos por el otro lado Solo hay basura Solo hay basura Solo hay basura Solo hay basura ¿Son estos dos? Ah, no Basura 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 Oye, ¿dónde está? Aquí, son los dos de abajo Primera cerradura ¿Lol? Oye, ¿l? Oye, ¿l? Oye, ¿l? Oye, ¿l? ¡Coño! ¡Buen dios! ¡Bruh! Número uno de mis cojones Vale, allá vamos Ahí está el señor del Sonic Bomb Que tiene un nombre rarísimo Bueno, vaya bugazo Un Magneton Cordy ¡Bien, Cordy! Esta cosa tiene algo de tipo De algo de tipo que no es eléctrico Así que vamos a ver Si mi estrategia funciona Aguanta dormidito, majo Perfecto Tierra viva en la cara Y a ver Cayó el Magneton Un bicho peligrosísimo Un Electivir Tiene algo de tipo lucha Seguro Tierra viva Soy más rápido Vamos, Topohot No ha muerto ¡Buf! Terremoto ¡Terremoto el Electivir! Madre mía Nos curamos un poquito con restos Y Tierra viva Adiós Electivir Vale, nos hemos quitado a dos Pero Topohot está en la B Se restaura con restos Raichu Raichu Vuelve a salir Cordy Ahí está Su mejor bicho Tiene maquinación Madre mía Madre mía Le hemos dormido Perfecto Hay que matarlo Raichu pesa Aguántame otro turno Lo va a curar Se ha curado con Vaya Cidra Latigazo Sigue dormido Latigazo Nos quitamos al Raichu Qué grande eres Cordy Vale, Raichu fuera Sabía yo que Cordy en este combate Un Ampharos Vamos a dormirlo también Por supuesto Somnifeamos Puede tener terremoto también Y sale la ardilla No se ha despertado Tierra viva Vamos Alvin No muere Sigue dormido Bien Alvin Un Electro Hostias No me la puedo jugar No me la puedo jugar A dormir Te vas a ir Pero ya Onda trueno Me ha paralizado Pero duermes Perfecto Uff Qué hago Estoy paralizado Lo primero Voy a sacar al pedo Sigue dormido Bomba Lodo Se ha despertado Chicos Doble equipo Lo he envenenado Qué grande eres Pedo Vale Volvemos a Cordy Ha usado doble equipo Y Taka Taka Tengo posibilidad de curar a Cordy Tiene toda la vida No debería matarme Perfecto Rayo Le quitas a luz el veneno Voy a intentar hacerle una Hierbalazo Vuelve a usar Rayo Ha fallado Es el momento de usar Restaurar todo Vale Locura Tiene doble equipo Somnífero falla Doble equipo Somnífero falla Doble equipo Tomar por culo Tío Hierbalazo Vamos Cordy Por favor Onda trueno Me está tocando la polla El El puto Electro No puedo hacerle nada Tíos No puedo hacerle nada Puto Electro Tío Vale Creo que solo tiene Rayo Necesito un ataque Que sea 100 De efectividad No me afecta el Rayo Nos curamos con restos A tomar por culo Electro No tengo a Cordy Está desactivado Tiene muy poca vida Un Jolteon Cambiamos ¿Qué puede tener ese Jolteon? Pil Misil Alvin ¿Quién iba a decir Que este combate Se solventaría Entre un Glaceon Y un Jolteon Y vi al poder Ahí está el Jolteon Ahí sale Gail Tierra viva Es más rápido que yo Paralizado Le hago Tierra viva Vamos a ver No ha muerto Lo cura Otra vez Tierra viva Sigue sin morir Lo vuelve a curar Contoneo Me ha confundido Tierra viva Sigue sin morir Rayo Cuidado Vamos Alvin Vamos Alvin Y ardilla buena Sí señor Vamos señores Uf Este combate Me daba mucho miedo Tíos Puto Electro Pensaba que iba a reventar Te lo juro Mi medallita trueno Y además La MT34 Que es Onda Voltio No está mal Onda Voltio Y parece que menta Ciudad Azulona Así que ahora El objetivo Es ir a por Nuestra amiga Erika Cordy está Un poquito Debilito Así que vamos a curar A los bichos Y damos por Finalizado El videíto Ya hemos derrotado A Surge Así que ya hemos dado El siguiente paso Encanto Uf Madre mía Curamos a los bichacos Y el siguiente gimnasio No debería suponer Ningún Maldito problema Espero Vale Se supone que Azulona Vamos a ir LOL Vamos a ir viendo Camino Se supone que Azulona Está aquí Al lado de Ciudad Azafrán Por lo tanto O bien O bien Cojo Celeste Y voy Hacia El túnel Roca La central De energía También estaba Aquí Y paso Por Pueblo Lavanda Aquí estaba El Snorlax Vamos a ver Las diferentes Rutas Pero yo creo Que voy a tener Que volver A Ciudad Celeste Y Atravesar Ciudad Azafrán Por aquí No me dejan pasar Me parece Tendrás que volver Más tarde Atravesamos El subterráneo Hola Abuelete Ruta 5 Estamos para ir Como digo A Ciudad Celeste Y supongo Que El camino Será por aquí Por la ruta 9 Que por cierto Ya la hice Por eso No hay No hay Entrenadores Vale Usamos Corte Aquí Vale Aquí 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 está El túnel Roca Bueno Supongo Que saldrá En Azulona O en Azafrán O aquí En Pueblo Lavanda En el siguiente vídeo Iniciaremos Viaje Hacia Ciudad Azulona Que imagino Que será Por Ciudad Lavanda Para hacer Lo de la flauta Y todo el rollo Lo del Scoff Sleeve Como en el anterior Nudlock Supongo Habrá algo parecido Así que nada Chicuelillos Ya hemos derrotado Ya tenemos La tercera medalla De canto Si os ha gustado Dadle like Y suscribiros Para estar Al lorito De cada Sábado Pokémon Del canal El sábado Que viene Continuaremos Y a todo El contenido Gaming Que tenéis También aquí En el canal De Youtube Dragon Ball Legends Las reviews Los top 10 De todos los Videojuegos Que juego en Twitch Todo gaming Todo bonito Todo entretenidito O por lo menos Intento que así sea Para que paséis Un buen ratito Y nada Os dejo los enlaces Ahí abajo En la descripción De Twitch Discord Y Twitter Por si queréis Poneros en contacto Conmigo O lo que sea Y diciéndolo todo Una vez más Señores Hasta el sábado Que viene Yo os saludo Y hasta la próxima